Gracias por continuar con nosotros. La Alcaldía de Managua presentó la segunda etapa del programa de viviendas Bismar Martínez que contará con más de mil lotes urbanizados. Los detalles con Geraldine Domínguez. Segunda etapa de lotificación urbanizada se llevará a cabo en el sector del Rodeo y Montefresco Santa Elena del Distrito 6 de la capital. Villa Flor de Pino del programa Bismar Martínez son terrenos con un área de 150 metros que contarán con los servicios básicos y que se pretenden entregar entre los meses de octubre y noviembre. Estamos iniciando la construcción de un poco más de mil lotes urbanizados del programa Bismar Martínez que prevemos entregar igualmente este año. Estamos hablando, esta es una urbanización que tendrá acceso directo de la carretera norte y donde debemos garantizar lotes de 150 metros cuadrados, o sea 200 barras cuadradas que además tienen los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, luz eléctrica para que inmediatamente puedan ser entregados a las familias y que poco a poco puedan ir construyendo su vivienda. Esto forma parte del programa Bismar Martínez que como recordarán tienen dos modalidades, Bismar Martínez lotes y Bismar Martínez casa. En este caso tenemos casi 6 mil protagonistas en la ciudad de Managua y bueno, solamente en este terreno, en esta nueva urbanización que tendrá el nombre de Vía Flor de Pino, esperamos entregar 1014 de ellos. Igualmente a mi espalda está el mapa de ubicación y también la indicación de cómo se construyen las terrazas y las diferentes áreas comunales que servirán para el desarrollo de las condiciones que complementan una urbanización, un parque, una escuela, una unidad de salud, las condiciones indispensables que una urbanización de este tipo requiere. Según autoridades de la comuna capitalina, a la fecha se han entregado más de mil lotes desde el año 2019, 500 de ellos con casa incluida y para este año pretenden entregar no menos de mil adicionales. En Acción 10, Geraldine Domínguez.